¿Qué pasa si alguien hace esto? Roberto Heicher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica. ¿Qué pasa si alguien hace esto? Tú puedes colocar una marca sobre el recuadro del partido o partidos que estén coaligados de tu preferencia o candidatura independiente. Cualquier marca que deje claro cuál es tu voluntad de votar, por quién es tu voluntad de votar. Normalmente utilizamos como un símbolo la X, o también la palomita, pero puede ser cualquier marca que tú elijas. Siempre y cuando deje muy en claro cuál es tu voluntad, por quién vas a votar. Una forma frecuente es dejar la boleta en blanco. Una boleta en blanco es un voto nulo. Otra forma frecuente es anular toda la boleta con dos líneas diagonales o bien con una X en toda la boleta. Una forma de anular el voto también es cuando tú marcas dos partidos políticos que no se encuentran coaligados, entonces ahí el voto es nulo. O bien, entre un partido político y un candidato independiente el voto es nulo. Dos candidaturas independientes también el voto es nulo en ese caso. La boleta debe estar íntegra, es decir, no debe estar rota. Eso es importante también para que tu voto sea contabilizado. ¿Qué pasa si alguien hace esto? Bueno, ahí, a ver, el tema es que el análisis que va a hacer es, si está expresamente en la boleta la voluntad del lector, no es voto nulo, es voto válido. ¿Lo que pasa si yo al marcar hago esto y termino tocando otros recuadros? Ahí de nuevo a cuenta los funcionarios de casilla van a revisar si la expresión de tu voluntad es lo suficientemente clara y si es lo suficientemente clara, como en el caso que tú nos planteas, bueno, pues el voto podría ser considerado válido. Si hay dudas, pues el voto será analizado incluso en los consejos distritales. Ante una eventual impugnación de algún tipo de clasificación de votos, el tribunal electoral analiza efectivamente esta condición. Quienes en primera instancia lo analizan son nuestros funcionarios de casilla. Una duda, sí, aquí están todos los nombres y tú pones aquí el nombre, no sé, por ejemplo de... Bueno, ahí en este caso, pues también igual como en los anteriores, si no hay lugar a duda respecto a la voluntad de tu voluntad como elector, como electora, podrían determinarlo como un voto válido, porque aquí está expresa tu voluntad, igual como el otro ejemplo que ponías. ¿Qué pasa si tú tachas, no sé, aquí esta opción, pero después le pones algún insulto? Lo casuístico tendría que revisarse por cada instancia, por los funcionarios tendrían que decidirlo, porque habrá que ver que es un insulto. Por ejemplo, hay algunas palabras que pueden, en un contexto puede no ser, puede sonarte un insulto y en otro contexto puede ser que no. Tendría que revisarse, digamos, casilla por casilla, los funcionarios de casilla están plenamente capacitados con estos criterios. Entonces, hay recuadros, ahí la idea es que los electores utilicen los recuadros, para eso están diseñados y la invitación es a eso. Lo importante es que quede clara la voluntad expresa en la boleta de quién queremos elegir o a quiénes queremos elegir en cada boleta.